Bien, señores, muy buenas noches. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo estás tú? Bien, tú. Comienza tú, Lloria. Porque el otro día mandé a montar los programas en Spotify y estaba escuchando y en todos arrancaba. Sí, señores, ven. Arranca tú. ¿Tú viste que es sexy esto? Súper sexy. Hoy viniste con todo. O sea, hoy viniste a seducir al invitado. Pasa que el futuro siempre arranca el programa porque él es el que lleva el control de las cámaras, del audio, y entonces él siempre sabe cuando está grabando y yo no. Feliz noche. Pero no tan animada. Mira qué bonita que es esa pijamita. Ay, mira, Arturo, es la pijamita que siempre me pongo, ¿no? Sí, tengo un mes usándola. Y bueno, tengo medias largas y todo porque, bueno, porque voy a andar en botas y tenés mis medias largas y no estoy bronceado. Y te da frío. Y no voy a mostrar nada. Miren, señores, les recuerdo, darle me gusta, compartir el contenido y suscribirse. Y si no has visto, que no creo que no lo hayas visto porque si eres nuestro seguidor, debes formar parte de nuestra grandiosa comunidad de suscriptores para ver el reality por la ruta 66 de nuestra familia imperfecta. Si estás en Venezuela, es por Patreon. Si no tienes más nada que hacer este fin de semana, pues es un buen momento para salir de todo el contenido que te venden Netflix o las otras cableras o esto y lo otro. Y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a pasear con esta familia venezolana. Miren, señores, hoy esta cama sigue con esos maracuchos. Caliente. Sí. Sí, yo hoy soy muy maracucha porque sé que tengo maracucho al lado y soy maracuchísima. A Juliette le encanta. Es una cosa que ella jura que ella es del sur del lago. Yo nunca tuve un novio maracucho. Ah. Te lo juro. ¿Nunca? No. ¿Y ese cantadito por qué? No, bueno, mi amiga es maracucha, mi amiga de mi vida. Es lo único. No, yo siempre se lo digo maracucho. Bueno, señores, con nosotros, Luis Fernando Borjas. ¿Cómo está, mi hermano querido? Huele rico. Sí, vale. Esto lo puede moler, pero es rico. Sí, no, no, no. Que vení perfumado. No le invitan a una cama, brother, y uno, lo mínimo que uno tiene que hacer es perfumado. Sí, se puede, coño. Uno se presenta en una cama a hacer un trío y uno va oliendo mágico. Oye, le pueden chavar la noche a cualquiera. Por lo menos. Y un recién bañadito. No, no, no. ¿Qué es la idea? No, por favor, usted, agarre datos. Usted lo invitan a una cosa, usted vaya perfumado por lo menos. Eso va a hacer que el desempeño posterior, pues, tenga unos futicos y ya ganan. Oye, uno entra. Lo que pase, lo que pase, por lo menos olía bien. ¿Qué es el recuerdo de la vida? De repente no rindió. Bueno, por eso no rindió, pero olía bien. Uno se fue con un buen aroma. Claro, si la pegaste y le gozaste una hora, bueno, buen desempeño y olía bien. Sí. Entonces eso, siempre un plus. Sí, porque si no estuvo chévere y olía feo. ¿Te ha tocado? Y llegar de repente a una cita así y, oye, no hueles tan bien, disculpa, déjame, déjame ir. ¿Pero que le digan a él lo que él le diga? No, a él. O sea, no que él lo diga, porque uno no lo va a decir como un caballero. No, no, no. Pero de pronto que... Pero si pararías, ¿no? Sí. O sea, si tú llegas, la muchacha como que no está dolorosita. Como que no tiene el mejor aroma. Oye, y nos vemos otro día. ¿Ves lo que te voy a decir? Bueno, hay personas que no tienen un buen día en ese departamento. Y este... Pero uno lo entiende. ¿Sí? ¿Lo dejas colar? Sí. O sea, no, si no ya está en la pieza. ¿Verdad? Ya estás ahí, hermano. Hay que regalar a vos, de verdad. No, no. Lo que probablemente no se arrepentir, no venga a la otra. No, pero yo propondría una cosa para que hagamos mañana, ¿no? O sea... Está bien. Esa es una buena... O sea... Sí, es una buena opción siempre. Para nos mata a todos, ¿no? Claro, o sea... Para por lo menos arreglar ese departamento. Y es muy buen contenido como hace el intento. Oye, mira que... Esto es una entrevista inteligente, señores. Me parece muy bien. No, mira por lo de... Fue por los olores. Señores, si usted va llegando a la habitación y lo manda a bañales y deja bañarse, algo no está pasando. ¿Usted cheque ese? No, y dé ese. Y dé ese. No se ponga de lección. No, no hay que bañarnos, sí. Usted escupere. Vea cómo está el pH en la cosa que ha comido últimamente. Sí, sí, sí. Usted escupere. Muy bien. Eso va a arreglar la cosa. Mira, Luis, gracias por sacar tu tiempo para venir acá, para, bueno, contarnos sobre tu vida, sobre todo lo que estás haciendo. Sabemos que tienes rato ya de solista. Habrá en otras entrevistas, pero más cómoda que esta no. No, eso es así. Eso es verdad. Más inteligente quizás, pero más cómoda que esta en la cama. Pero más cómoda que esta no creo. Y que busques una habitación donde tú además te estabas pegando. No, no, no. Bueno, por eso. Como idea, en todo sentido. ¿En dónde me van a gastar las entrevistas? Más cercana y más cómoda que esta no creo. En el piso de abajo, mijo, y en pijama. Sí, sí, decía que no tenía tiempo. No íbamos a molestar. Lo hemos tenido. Lo hemos tenido. Ha pasado. Ha pasado. No, no es mi caso, porque yo lo encontré hace poco. Es verdad, es verdad. Diste tu palabra. Diste tu palabra, muy bien. Oye, eso me gusta. Y fuiste a Venezuela y regresaste y aquí estás. Aquí estoy, fíjate. Pues sí, aquí estoy en esta nueva etapa de mi vida. Este, muy contento. ¿Quién te llevó eso? Es verdad que es porque a Guau buscaba usar de tiro el show. Ay, chico, por Dios. No, no, eso no pasó. Después de los shows. No fue de los shows. No, no, no. Qué respetuoso. Aguante, perdón. No, no, por favor. No, no, sabe que jugando. Mira, pero en esa transición, porque uno que maneja las tablas sabe que no es lo mismo. Cuando sales con un gentío, aquí de repente estás parado todo y solito y todo el mundo te está viendo solo a ti. Sí, bueno, es una vaina de costumbre de amoldarse a los nuevos retos, al nuevo planteamiento. Pero, no, yo, vos sabés. Además, tú manejas la tarima hace mucho rato, ¿no? Uno más o menos, no creo que hay. Todavía la nervio, ¿cierto? Claro, claro, que lo que está pasando importa y eso pega en el estómago. Toda tu vida estuviste conectado con la onda musical. Viste familia de músicos. Sí, muchos años. Siempre supiste que te ibas a dedicar a eso. O sea, desde Chamo tú dijiste, sabes que yo también quiero seguir con esta onda artística de toda la familia. Cuando entré en Huaco, sí, fue cuando me di cuenta de como que la vaina va en serio, como que me va a ganar la vida cantando, chicos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue ahí. Ahí porque es que llegué, claro, era una agrupación muy sólida. Pues, por supuesto, la importancia que tiene. ¿Hiciste casi por el tren Huaco? No. Te llamó el Gustavo y una de la dedos, ¿no? Sí, yo estaba cantando con un grupo que cantaba, que en ese momento, ese espectáculo, le abrimos el concierto Huaco y me llegó. ¿Cómo se llama el grupo? El Aguacero. Ajá. Y entonces, me llegó una persona que estaba trabajando con Huaco y me dijo, ¿verdad que Gustavo te quiere conocer? Acá te acabo de ver cantar y le gustó. Y yo, es que fui temblando. Fui temblando y... Y te lo pensaste, ¿no? No. ¿Cuánto le tengo que pagar para tocar con ustedes? No, lo pensé mucho. No, era para ver si quería. Sí, sí, sí. Miri, ¿qué edad tenía? Sí, como 18, 19 años. ¿Y te dio tiempo de estudiar algo en la universidad? ¿Querías estudiar alguna otra cosa? En ese momento estaba haciendo... Estaba como en el tercer o cuarto semestre de informática en el Antonio C. Sucre. Luego me cambié de carrera para publicidad y mercadeo y ahí sí no duré mucho. Y así que ahí dije, no, yo lo mismo. Claro, mira ahí. Lo mismo interpretar, así que... Mira, y esa conexión, pero ya va, a Huaco se caracteriza por algo. Que tiene como un ritmo que no es ni Gaita, ni esto, ni eso. No, es Huaco. Huaco es Huaco. Es una mezcla. Ajá, ¿te costó agarrarle el swing a todo eso? Oye, tú venías familia, ya eras fan de la música. Sí, yo era fan, la verdad que yo era fan. Era guaquero, ya lo que decía. Era guaquero, ya lo que decía, era guaquero. Sí. Yo me sabía toda vaina, de verdad. No sé qué tienden las chicas, desde ahí, ¿no? Pues tú ya estabas allí. No, porque eso fue en el 93, en el disco Tricerato, pues yo entré en el siguiente disco, que es Archipiélago. ¿Cuánto tiempo duraste ahí rodando? ¿En la banda? Sí. En Huaco, 26 años. En 26 años, que fue lo más difícil que te tocó vivir en una presentación. En una presentación. Sí. Pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas. Pero tienes algo así que tú dijiste, wow, no quiero... O sea, porque además has pasado más tiempo en tu vida con Huaco que sin Huaco. Claro, algo así. Sí, 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 sí. O sea, el despechito de que no sé. Sí, claro, claro. Pero es que pasan muchas vainas. En un show se nos ha ido la luz, hemos tocado un cumpleañero que no está, que no estuvo. El cumpleañero no llegó. No llegó. Pero sí te pagaron. Sí. Sí, sí, sí. Pero de pronto llegamos y llovió y no pudimos tocar y estábamos ahí esperando por tocar porque llovió. Pues es que el autobús no llegó, el avión se devolvió. Y se te va la letra y eres de los que... Vos sabés que yo con las letras suelo ser bueno, pero ya el disco duro está lleno. Y entonces hay veces que, ¿qué es lo que decía aquí? Ay, mi madre, esa es laguna. Es loco y ahí suelo callarme, poner ahí como... ¡Ay, estás todos conmigo! Pero si ha pasado, oye, eso es duro. Yo conozco, tengo una amiga que le sucedió antes de salir a la presentación. Sí. No voy a dar el nombre. Pero comienza con K. No, no, Yuri. Bueno, no hay muchas opciones con K. No hay muchas opciones. Yo creo que pasa, de verdad. De verdad, se me vienen a mi mente dos. Y recuerdo estallando en Camerino y me mandaba a llamar a gente. Y yo le decía, ¿a quién puedo llamar? Y yo preguntarle una canción tuya, por favor. Es difícil. Es duro. Es duro que te traje al público y decir, te la sabes tú a la del padre. A ver si puede ser como un teleprompter ahí. Además, no era como de las más, más, más conocidas. Entonces era como... Sí, era una canción así como que debajo de la manga. Además pasa, pasa que uno esté en la radio escuchando una canción o estás en un concierto escuchándola y te la sabes. Sí. Pero si no tienes la música, a lo mejor la letra no la... Suele pasar que... Es verdad, es verdad. Es como cuando te dicen, en la mitad, ¿qué dicen? Ya va, cantarla desde el principio, para llevar el hilo. Es verdad. Mira, yo te voy a recomendar, si tienes un video que hacer o algo, te recomiendo a la hija de Arturo. Ajá. Ay, muchachos, ese es guacero, horrible, fanático, horrible. Pero ella no está guaco. Bueno, amor, pero es el mismo estilo. Tú no me conoces. Ah, pero eso, ¿abriste como el mismo estilo? No. No. La primera canción que estoy lanzando no suena a lo que yo hacía allá en Londres. A otra cosa. Busqué otro tipo de sonido, fusión tropical igual, pero no suena igual. Cuando tú fuiste y le dijiste, mira, ¿sabes qué? Yo voy a partir, voy a ir a lo mío, a mi música. ¿Hubo lágrimas? Yo, claro que sí. Sí. Yo, por supuesto, sí. No en la conversación, pero sí yo en mi casa, pues, oye, la nostalgia de ya no estar. Pero yo estaba, yo estaba preparado. ¿Pero te fuiste o te fueron? No me fui. Sí. ¿Y por qué tomaste la decisión? Bueno, pienso que por ya salir de esa zona de confort, por ya, el alma me estaba pidiendo, brother, asumí un nuevo reto, hacer otras cosas y eso fue lo que hice. Me tenía que llevar. En 26 años, ¿cuántos matrimonios has tenido? Que yo sepa. Sí, sí. Oficiales. No, mentira. Dos. Dos. Sí. O sea, guaco, ha estado en matrimonio y en el divorcio. Sí, sí, sí. ¿Ya han cantado en el divorcio también? Lo invité, pero no lo quisieron. O sea, él está hablando de sus matrimonios y tú estás hablando de matrimonios donde han tocado. No, 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 de lo mío. Ah, de lo mío. Sí, sí, estamos en lo mismo. No, sí, nosotros estamos en lo mismo. No estoy cansado. Sí, tú, 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 tú. Ella lo que pasa es que le encanta decir. ¿Y tú los invitas para tu guapa que te canten, te cobran? En esa oportunidad no me quisieron, no me cobraban. Si íbamos, no me cobraban. ¿Y ahorita estás casado o estás divorciado? Claro, tengo pareja. Ok, sí. Pero pareja, pero además no casada. Exacto, pero es lo mismo. Sí, claro. Sí. La convivencia. Claro, esa convivencia de músico. Pasó dos días en la casa, 360. No, no, ya es así. No, no, es lo mismo. Yuda, está comenzando a la mejor convivencia. ¿Vos sabés que eso de estar casado y de no estar casado, si vos tenés el compromiso, es lo mismo? Claro. Sí, es un tipo inteligente, Luis. Yo sabía que Luis iba a responder inteligentemente. Sí, porque en verdad el papá está guardado ahí, yo no sabía ni dónde está, en qué carpeta está de la gaveta, pero si tenés la conducta, estamos bien. Es verdad, estás comprometido. Eso es lo que, de hecho, eso es lo que vale. La gente me dice, tú vas en contra del amor, del matrimonio. No, no estoy en contra del matrimonio. Yo estoy a favor del compromiso, que no necesitas, no necesitas ir a firmar nada. Yo puedo estar mucho más comprometido con alguien sin necesidad de firmar nada. Hay gente que firmó y no está comprometido con nadie. Y que si lo quisieran hacer firmado, también está bien. Está bien. Pero, epa, el que no firmó y el que sí, tiene que comportarse igual. Para que eso funcione, tiene que comportarse igualito. ¿Y qué crees tú que cómo se debe comportar la gente para que eso funcione? No, no, yo no sé. Pero no, pero según tu experiencia. ¿Cómo se debería aportar alguien? O sea, ¿cuál crees que es la clave? La clave para que un matrimonio funcione. Comunicación. Buena comunicación, para que eso genere confianza. Vea, ya te estoy dando dos pilares buenos. Y tercero, admiración. Admiración. Y una buena canción. Mira, si hay buenas canciones, pues habrían menos problemas. ¿Tienes alguna ahí en el repertorio que vas a sacar ahora? ¿Eres compositor? Aún no. Todavía no está. Me gusta aportar en el taller de trabajo, pero yo compositor de una canción como tal, yo no lo soy. ¿No te has metido en el guayado ese? Pero la mayoría de los compositores te lo preguntan, ¿en qué momento? Empecé a escribir cuando me dejaron y no podía más con mi vida. No, en esos momentos he bebido más que buscado un papel para escribir. No estaba en condiciones para escribir. He estado tan triste que no, bueno, lo que tú te vas a beber. Epa, es difícil encontrar un maracucho que no vea, ¿verdad? Es difícil. Es difícil, pero si yo no supiera, supieras que yo no soy tan borracho. O sea, sí, social, pero no se vea. ¿Qué llama social? No, usted llega hoy y quiero. No, ya eso, ya sobrepaso lo social. Social es cuando uno llega a la reunión, te tomas tus cuatro o cinco tragos y no llegáis a la inconsciencia. ¿Y todos los despechos son iguales? ¿Tú no crees que a medida que va pasando uno ya no es tan intenso como el segundo? ¿O todos son iguales de intenso? Lo que pasa es que yo creo que con la edad uno va creciendo, yo creo, y vais pensando como que, a ver, vas analizando y reflexionando por qué pasó el guayabo, qué pasó por la ruptura, por qué te dejó, por qué la dejaste, por qué se rompió. Ya vas entendiendo más el por qué del por qué no se dio. Y eso te ayuda con la edad a entender de que no hay que sumergirse en el hueco tanto tiempo. Pero hay algunos, hay gente que nunca lo entiende. Viejo. Ay, sí. Sí, es verdad. Sí, sí, es como no. Que iban inconsciente. Como que intensa en la vida. Sí. Mira, y lograste identificar eso que de repente no repetirías dentro de un matrimonio para que el matrimonio siga adelante. Sí, bueno, la comunicación era una de las cosas que yo tenía que reparar y la he ido reparando por el tiempo. No, bueno, ya hay un muchacho ahí corriendo en las bandas y toda la cosa. El compromiso es más complicado. El compromiso y la tentación también. Bueno, se han visto casos. Se han visto casos, pero en realidad uno ya tiene más o menos, uno sabe hasta dónde llegar. O sea, que uno llegue a su cuarto después de una función y haya gente dentro del cuarto. ¿Nunca ha pasado? No. ¿Nunca? No, de verdad que no. Ay, no seas mentiroso. Ah, bueno, ¿cómo se ha pasado? Oye, si a mí me pasó. Pero si él ya le dijo a su mujer que no. Pero ¿qué le pasó? Qué bueno que le pasó. A mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado. Pero me parece que ustedes pedían la invitación de juntos. Tú y yo. Bueno, qué bueno que te pasó. A mí me ha pasado. Y preguntando. ¿Quién qué te fue eso? ¿Quién es ese que te pasó? A mí me tiene que pasar a mí. O sea, son películas distintas. Mira, ¿cuál es la comida favorita así típica de maracayos por la cual tú te inclinas? De loco. Te voy a decir una y yo creo que tengo que explicar. Pero a mí me gusta el revuelto de pollo o el revuelto de gallina, que era el tradicional. Se trata del, vamos a decirlo del pollo. Es como un revuelto, esmechamos el pollo. Y eso se trata, se pasa por pan rallado, huevo. Entonces eso va a una paila junto a alcaparras, verduras y cosas. Y se crea como un guiso que va acompañado siempre de platanito. Sí. Claro. Madurito ahí, platano maduro. Pero el maracucho que me estáis viendo yo sé que sabe lo que es el revuelto. ¿Y cocinas? Ni un poquito. Y hay algún sitio en Maracaibo que ahorita no puede estar escuchando quizás que vende ese revuelto. Sabor Zuliano. Sabor Zuliano. Sí, señor. Es bueno que se va para allá y es bueno el revuelto de pollo de sabor Zuliano es bueno. Igual que la comida en coco, me gusta mucho. Ah, pero eso es más como el gordo, ¿no? Lomo en coco. Comí coco. Pero también lo adoptaron los Zulianos. Ah, sí. Mira, ¿cómo está el movimiento artístico de Luis ahorita? ¿Estás en Miami? ¿Tienes planificado una gira? ¿Cómo están esos toques? Mira, bien, bien. En este momento estamos tratando... Esto sale el jueves. Entonces puedes hablar de todo lo que te viene. Ok, en este momento estamos entre dos centros de operaciones, entre Caracas y Miami. Tanto así que mi primera canción y creo que la segunda de El Tundo Sencillo están producidas aquí en Miami. Junto a un gran amigo compositor que se llama Lenier, un cubano que conocí y que hace canciones geniales y está produciendo para mucha gente. Y bueno, se me dio a trabajar con él y bueno, se me dio a trabajar con él y bueno, estamos trabajando desde aquí, hicimos video aquí. Así que, y allá en Venezuela, pues allá tenemos oficina, está la banda que yo armé inicial, que la llamo El Tren. Y ya hemos estado girando desde Venezuela también desde aquí para Chile, ya hemos tocado en Colombia, algunas presentaciones en Venezuela. O sea, cuando tocas fuera, ¿te los llevas a ellos? Sí, ya nos tocamos en Chile con mi banda de Venezuela y en Colombia también. Fíjate, fuiste exitoso en quizás, vamos a decir, el proceso más difícil que es mantenerse dentro de una agrupación. O sea, porque mantenerse 26 años unidos, la mayoría de las agrupaciones, lo que hace que se disuelvan es eso, que no logran con el tema de Ego. ¿Cuál crees tú que es la clave para lograr avanzar a todos aquellos que nos están viendo que de pronto quieren comenzar en este mundo y están haciendo agrupación? Y dicen, no, es que vamos con todo y luego, boom. Sí, porque además es una convivencia. Sí, no, 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 son matrimonios. Hablando de matrimonio, lo estoy llevando para allá, son matrimonios. Bueno, supieras que eso que acabé de decir, esa palabra es clave, lo del Ego. Controlar y manejar el Ego es algo complicado, yo lo sé, porque hay momentos donde él sale y no sabe que salió y no nos dio cuenta que el Ego hizo algo que como que, epa, no está bien. Después uno se arrepiente, ¿por qué dije eso? ¿por qué hice esto? Pero, por lo menos en Huaco, me acuerdo que los Egos están muy bien manejados y están controlados. ¿Pero qué? Buscaba un psicólogo. Sí, claro. No, no, yo creo que es la filosofía del grupo. Es un trabajo en equipo tan bonito y tan homogéneo, tan igualitario, que hace que los Egos estén todos calmados, que todos importemos por igual. Y yo ahora lo estoy haciendo en esta nueva etapa de mi vida igual, con este equipo de trabajo que yo armé. Creo que es la filosofía primordial. El Ego no existe aquí, todos importamos por igual. Todos debemos remarco al mismo lado, todos vamos luchando por la misma causa, por esta pasión de la música, por de verdad servir a la gente y cada contratación sea feliz y en paz. Yo pienso que eso es lo primordial. Sí, porque la mayoría de los grupos caen en eso y estallan. Y hace 26 años, además, vienes muy joven a entrar en una banda que ya tenía un recorrido. Claro. Uno puede pensar, mira, ¿sabes qué? Ya, mira, yo lo logré ahora de Huaco es Huaco por mí. Y no, no caíste nunca allí. No, bueno, yo creo que por eso, porque muy joven entendí que la filosofía era esa y yo iba, yo entré como una esponja. Yo iba, yo iba oyendo, captando, yo me llevaba y yo de pronto estaba solo y decía, yo estaba diciendo así, yo trabajan así, sí, por aquí es la cosa. Hay que comportarse como tal y vamos para estar. Así haya mucho éxito que yo creo que hay que tener. Por ahí escuché una vez una frase que la dijo Sanz y dijo, el secreto de mantener los pies en la Tierra es saber que uno no es astronauta. Y esos son los únicos que están en el espacio. ¿Y Huaco era mejor antes de ti o contigo? Con yo. Yo pienso que todos tenemos momentos felices. Hay felicidad en ambas etapas. No, porque yo estaba pensando, ¿será que le tengo que responder esto? No, porque además, no, 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 hablando en serio, el tema Huaco, cuando, de lo que venía antes de ti, cambió bastante. En el tema, en la onda musical también, hablando. Sí, en cuestión de etapas, antes de yo, yo siempre he sido fanático, siempre lo fui y soñé con estar ahí. Más bien, estudié bastante tiempo. Yo no soñé estar tantos años, se me fue dando, ¿no? Las circunstancias, pero bueno. ¿Y la cuanta seguía sonando? También, ¿por qué no? Siempre sí. Sí, pero yo creo que siempre voy a ser fanático de la música de ellos porque, del planteamiento que hace Huaco, porque definitivamente antes de yo entrar, tenía un planteamiento. En los años que estuve, se hicieron muchas fusiones y planteamientos y explorando sonidos y con canciones. Ahora que no estoy, veo que están planteando, que siguen planteando su identidad. Yo voy a ser fanático de ellos toda la vida. ¿Nunca paraste de tocar? Nunca, nunca. Hubo un episodio, ahora que recuerdo, en este famoso paro petrolero en el 2002, que la banda dejó de trabajar. Yo creo que, recuerdo que me vine para acá, para Miami, a trabajar por aquí porque allá estaba la cosa trancada con los espectáculos. Y no se podía tampoco, no estaba como que tantos venezolanos regados por el mundo, como para salir y hacer espectáculos. Estaba comenzando el club. Ahí, en el 2002 estaba la cosa comenzando a salir. Y entonces, yo me vine para acá para trabajar y apenas me perdí, en 26 años, seis chocos. Wow. Porque ellos en ese momento buscaron otro tren delantero. Y luego, que regresé a Venezuela, meses después, volví a entrar. Gustavo, ¿eh? ¿Para qué vuelvas a entrar? Y me reintegré. Es lo que estaba haciendo, era un paseo por allá por Mickey. Venga, venga, a mí me gusta esto acá. Sí, estaba viendo que era lo que era este país. ¿Pero qué hicieron? ¿Metieron un suplente o esa persona seguía perteneciendo a la banda? No, ellos metieron unos cantantes que... O quisieran las voces. No, de verdad, para el momento no sabían si iba a ir a permanente o no. Pero era porque era un momento difícil, venga. Se estaba planteando socialmente otra cosa y... Bueno, después reestructuraron allá abajo y... Mira, te mantienes paseando por el mundo, sin embargo, vives en Venezuela. Vivo en Venezuela más que todo. Sí. Ahora voy a tener el centro de operaciones aquí en Miami. ¿Y eres papá? Tres veces. ¿Papá, papá presente? Absolutamente, y me encanta. ¿Pero de los dos matrimonios o de un matrimonio, o solo matrimonio? Ah, y de la anterior la tengo dos, que es Camila y Luis Ale, y del residente de la actual tengo a Fernandito. ¿Cuánto tiempo tienes con la actual? Unos años ya, como ocho, nueve. Está bien, si decía tres, yo sí decía, oye, pero ya once, ya uno lleva la cuenta de once y toda la cosa es más complejo, Julieta. ¿Y quieres tener más hijos? No, supieras que por ahora no. No, 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 vas a matar de tres hijos, ya que más vas a traer, vas a sobrepolar el mundo. ¿Cuántos tenemos? Uno, uno, uno y yo leo uno. Tenemos uno y uno. Que suman dos y nos parece un exceso ya. Estamos moviendo de que hacemos para una. Hay demasiada gente en esa casa. Las parejas de un amigo y de un amigo me dicen que las parejas cool tienen uno o dos máximo. Sí, sí. Estrella Nietzsche. Sí, eso es lo que pasa. Cuando tú vas a comprar para que te vayas. No, yo estoy de acuerdo. No, o en mi casa tenemos tres hermanos, pero si estoy de acuerdo, por ejemplo, usted no ve que venden, hay cruceros, cruceros, paquete de cinco, eso no existe. No, él lo dice porque, bueno, hay cumpleaños, invitamos al pueblo. Otra, viene con cuatro muchachos. No, para, son seis bocas. ¿Qué es eso? No, los mitas son seis. Amigos secretos, Navidad, no se mucho. ¿Sabes que invitamos a Artur y yo leo? No, son seis, güey, son cinco, cinco bocas. Si usted tiene tres o cuatro, está bien. No me pague, es mentira. No, a nosotros si nos pueden invitar porque además nuestras hijas ya no salen con nosotros. Sí. Ya lo saben, invitenlos. Ellos son dos nomás y ya está. No, y si haganle caso. en todas estas ciudades que has paseado dentro de Venezuela, ¿te la conoces arriba o abajo? yo creo que sí ¿cuál es la que tú dices me encanta presentarme en esta ciudad yo sé Maracaibo hay varias no lo vas a ver no puedo no puedo especificar alguna esto es maravilloso no te voy a responder yo sé que querés que lo haga pero no lo voy a hacer pero si lo más eufórico cuando se presenta por ejemplo cuando te presentas en Maracaibo Maracaibo es especial por uno ser de allá es como otra raza pero tengo que decir a ver la música que hemos hecho gracias a Dios uno es profeta allá gracias a Dios la música que se ha hecho gusta en todo el territorio y eso es muy bonito porque uno llega y he recibido bonito en muchos estados del país eso es muy especial has viajado, has tenido la oportunidad de conocer muchos países ¿alguna vez has estado en un país donde no hayas visto un maracucho? bueno fuimos a Japón no hay maracucho en Japón no no pero tengo que decir que es donde he visto menos porque ahí estaba creo que era una pareja donde he visto menos en ese show había una pareja de maracuchos porque los maracuchos y los chinos se están apoderando del mundo es increíble es increíble a donde vayas hay un maracucho y hay un chino es verdad que sí bueno señores pero bienvenido sí es verdad y la otra vez vi algo bueno ya hace un par de años vi la cosa más loca del mundo fuimos a un local ¿te acuerdas? que vendían como chuchería y me abrió la puerta una china ok ajá era maracucha que bueno una china maracucha y yo de verdad insólito insólito están apoderando del mundo pero bien porque son muy ricos son divertidos me encanta y cocinan rico y son cariñosos también sí son muy cariñosos son simpáticos y nadie es más simpático que un maracucho luego tiene sentido el humor sí tiene sentido tiene mucho sentido el humor es verdad yo cuando yo siempre lo digo yo grababa un programa que era de fiestas y toda la cosa y en teoría nosotros éramos los simpáticos o sea que íbamos a un sitio entrevistábamos ahí picante ahí picante claro y cuando me mandaban para Maracaibo yo veía que por favor no porque todos tenían sentido el humor yo jodía a un maracucho no no había manera entonces salía yo tiene muchas chispas también son rápidos son ágiles con la respuesta no me imagino que vos querías tenías chistes pero vos tenías unos mejores no tenían todo tenían todo el repertorio no había chance de calar allí mira se ve que en medio de todo esto crees en el matrimonio totalmente totalmente el mejor estado del ser humano es estar en pareja y enamorado o sea sí no estoy diciendo eso pero por ejemplo yo sí tú vas a durar toda la vida con este matrimonio y toda la cosa pero si se termina mañana te apostarías por un tercer cuarto y quinto creo en el amor creo en el amor y creo que el corazón puede volver a enamorarse por supuesto pero yo sí creo que el mejor estado es estar acompañado no bueno y más si no cocinas porque ajá o sea morir de hambre tiene que vivir con alguien y no hay el bolsillo para delivery toda la vida si usted no sabe cocinar tiene que vivir en pareja y tiene que tener aplicaciones de delivery o sea pana al menos que sea una pareja como Arturillo que ninguno cocina entonces ajá pero tiene como siete aplicaciones cada uno no hasta que nos hagan mercado ese es el colmo ahora sí cuando uno queda en la aplicación de que te hagan mercado hermano ya tocaste fondo o sea que tú no puedes ir ni siquiera a comprar una manzana ya hay cosas no me traigan la manzana y ahí es el colmo ya de no hacer nada pero es moderno también eso es moderno además está generando empleo sí sí en parte sí facilitando el día a día está bien la onda buena a todos mira por ejemplo yo soy compradora de queso compulsiva y Arturillo a veces me dice si lo compraste rebanado ¿por qué lo compras rallado? yo no puedo dejar sin trabajo al señor que raya queso primero una máquina ¿y quién prende la máquina? tiene que haber un señor tras del queso rallado tiene que haber alguien trabajando algún coño lo pone ahí claro yo no lo digo por eso lo digo por todo lo que trae el queso rallado que ya compra yo no soy floja soy generadora de empleo ¿cuál es el queso que te gusta a vos? todo lo que tenga más químico es el que le gusta todo ok no me encanta un quesito blanco me encanta un quesito rallado ¿palmita? sí el huequito que chilla con la madre y chilla eso aquí no papá exacto eso aquí no eso saladito saladito aquí no hay eso que viene con la mano así de llanero también no eso no con el sudorcito de la calle ese no te lo adicto en Oriente probé uno que le dicen el guayamano sí el guayamano no olvide esas cositas así que uno que lo compraba y se quejaba uno antes se quejaba de que no que tiene mosca alrededor y tal y yo la mosca es parte ajá no que el señor le está dando con una manita y una cosa y eso le daba la textura pero aquí ya se ven unos quesos sí pero no los mismos le tratan de llegar pero hay algo allí que no saben yo tampoco he entendido ese negocio porque no no saben igual el pequeño sabe bien es que hay que controlar mucho la calidad y la sanidad y hace falta el sudorcito de la calle el sudorcito del señor no no saben hay que pasarle cartas a las autoridades para decirle hermano si viene el sudorcito déjalo no o que lo dejen en el gueto en el gueto de nosotros que pase para el Doral por ejemplo nada más usted puede venderlo nada más solamente el 107 ahí nomás usted tiene pasaporte usted puede comprar su quesito sin salida claro con Dios con pasado en sí o como usted lo quiera ahí lo encontrase mira Luis llegó el momento de hacerte unas preguntas son de fácil respuesta selección simple selección simple respuesta corta vas a decir nosotros te vamos a dar tres opciones tres personajes ok y tú vas a decir con quién te casas ok con quién estaría solo una noche es juego es juego tú no sabes y a quién sacas yo le dije a quién mata pero yo a quién saca si no lo matas a quién lo desecha ok ok entonces comienza la señora en Lima comienzo yo comienzo yo a ver comenzamos Alicia Machado está bien Ana María Simo ok Gabriela Vergara ay Dios mío tengo que responder sí claro no es un juego un juego nadie se lo está tomando a cada una la tienes que poner en su rival a ver es una noche me caso y desecho y matar y desecho paso la noche con Gabriela Vergara me caso con Ana María oye un pollo no no mira mía él sabe esas acciones ya sé esas acciones y el pollo también es mi hermano chico y bueno no te ríes porque es un juego él aclara es un juego ok chavalito además lo está salvando o sea está salvando la madre bueno salvando la madre la madre yo estoy respondiendo claro no lo hiciste bien se te quedó bien bonita tú lo curas 100% 100% está bien está bien sí bollo no me mando vamos a hablar no y como como se llama este con ¿quién? Alicia Machado yo voy a hacerlo para casa para siempre está complicado está complicado no pero lo hice bollo lo dije yo porque aparte lo juego tuve que darle que hacerlo a ver que se busca peos está el peñado hombre está el peñado lo dije yo lo dije yo o sea si conmigo le vas y baile te vamos ahí sí obvio imagínate eso bueno yo voy a hacer la mayoría tampoco que hay que ver chicos no habría que preguntarle el pollo yo respondí señores ya está por favor siguiente tanda lo mismo casar pollo grito y que se acabe esta entrevista por favor ya quiero correr el pollo grito daniel sarco o áscar parrada mierda este wow tres son mis hermanos los tres bueno de los tres yo tengo que responder o sea es un huevo yo ya va ya va ya va voy a empezar ¿quién es más divertido? loco los tres son divertidos los tres son divertidos porque sepan en su estilo los tres son divertidos este yo por una noche chicos yo voy por una noche yo voy con guaca ok si no 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 o sea de verdad 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 yo no le veo chiste digo porque la vaina serenata la vaina tal un anjo de vera yo no le veo chiste chiste de verdad chiste en colegio con quien me caso aquí en la parte yo creo el pollo te puede dejar embarazado entonces no si verdad yo te cuidaba muchísimo cuando vine yo me quedé en blue jeans otro momento me estoy encontrando un muchacho a mi no 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 está fácil no puedes comprar los paquetes de los cruceros ese gentío y por otro lado daniel pero daniel es un tipo un poco más serio no si parece que pudiera ser como que menos hijos tiene no pero yo creo que la convivencia con el pollo podría ser bueno musical bueno mi caso con el pollo quizás bueno daniel voy a tener que ponerlo en otro lugar y bueno está bien ok se casan con el pollo una noche con wakar y chau daniel está bien además daniel es un danilo con su esposa no tengo nada yo prefiero darse a daniel a su mujer si 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 no sin duda si pero a parecer ella mucho más tranquila que yo mira y cerramos con aguau ajá bueno neguito orate dios oracio blanco random tres personas que admiro primero que todo sea lo que sea la historia tú crees que oracio oracio podría cantar en wako claro que si puede cantar lo que sea lo que sea él es versátil y talentoso y lo admiro él lo sabe se lo ha dicho mucho a ver ajá bueno yo pasaría esta de complicado a ver yo yo me caso con teneguito con teneguito me caso con teneguito familia que en familia va a estar raro pero bueno no va a estar raro va a seguir aprendiendo mucho eso si a ver si aprendo a tocar guitarra con él ya que hay que componer por una noche voy a agarrar por una noche Gustavo y a Horacio también se lo dejo a los dos a los dos oye ya tú no estás cansado agarrando una noche Gustavo ¿cuántas noches llama? es divertido yo quería ver es divertido si si está tomando más divertido todavía yo compartí mucho con Gustavo en una época y si es divertido si es divertido oye yo no 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 por divertido pero encontrar en toda parte en todas las cosas nunca me divertía con el señor Aguado miren chicos bueno gracias Luis gracias por esta entrevista disculpa lo malo disculpa la impertinencia la señora Lima no me la pasé yo sabía que yo sabía que usted iba a estar así de divertido señores ustedes gracias gracias por estar ahí les recuerdo compartir el contenido darle me gusta sus comentarios sus herencias y pues seguir brindándonos todo su apoyo que Dios lo bendiga hasta la semana que viene el próximo programa prometo estar un poco más sexy yo estaba esperando eso pero no sé no sé no sé qué pasó muchas gracias